¿Qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Ya saben que yo soy MasteryLot6, más o menos conocido como el Masta por ahí en los bajos mundos de Twitch. Espero se encuentren bastante bien, ya saben que yo soy MasteryLot6 y bueno sean bienvenidos a un nuevo videito de Survival 360. Una serie de supervivencia que estamos llevando a cabo aquí en el Minecraft para Xbox 360. Y bueno muchachos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos terminando, o mejor dicho, iniciando o llevando a la mitad la construcción de nuestro querido y muy amado y preciado puentecito. En donde vamos a poner aquí rieles que atraviesan todo el mapa, fuera de cámaras ya estuve avanzando. De hecho un capítulo ha perdido, se lo puede llamar de alguna manera, en el que estaba construyendo esto. Pero como decidí que era un poco aburrido el tema este, así que pues lo terminé cortando el video y no subiéndolo. Ok, pero bueno yo espero se encuentren de lo mejor, ya saben que yo soy MasteryLot6 y bueno vamos a terminar de construir este puentecito. Vamos a iniciar también a decorarlo. Y pues nada, vamos a ver qué más podemos ir haciendo. Aquí tengo la idea de poner una especie como de arco, así como un tipo Golden Gate, más o menos. Así que bueno, vamos a avanzar, voy a quitarme esto porque si no voy más lento. Y a ver qué podemos hacer, yo espero se encuentren de lo mejor. Espero tengan un excelente, excelente domingo. Y bueno, antes que nada quiero avisarles que más tarde, hoy mismo día domingo, va a haber video en directo de Halo The Master Chief Collection. Aquí en mi canal de YouTube, ok. Para que estén ahí al pendiente de las redes sociales, las cuales están en la descripción del video. Para que se enteren exactamente a qué hora va a ser este video en directo, ya que todavía no tengo mucha idea de esto, ok. Así que bueno, vamos a seguir poniendo estos rieles para terminar nuestro puente. Ahorita van a ver ya cuánto hemos avanzado. De hecho, no sé si se llega a ver en el mapa. Bueno, más o menos se ve ahí una línea media oscura. Llegamos ahí a la parte de nieve. Y ya no quise seguirle porque nos atravesamos con un árbol. Y esto ya quería hacerlo pues aquí en cámaras, ok. Así que bueno, vamos a ir poniendo yo creo que otro por aquí. Y tengo que ir a hacer más rieles. Y no sé si tenga oro, palitos y esta clase de cosas que probablemente necesite, ok. Así que bueno, vamos a ir avanzando de estos. Estoy poniendo estos rieles detectores para evitarme poner tantas antorchas. Que no sé si sea la mejor opción de poner rieles. Ya que no sé qué tanto se ahorren ni nada por el estilo. Aquí si cayera seguro moriría. Así que vamos con el shift. O bueno, con lo que sería el shift. Que sería agachaditos aquí simplemente con la palanquita en el control de Xbox. Espero se encuentren de lo mejor. Ya se acabó la semana. Para algunos, bueno, quizás sea el inicio de la semana. Y pues no sé qué tal, cómo están ustedes. Yo espero que se le hayan pasado de lo mejor. Como les he comentado, yo estoy de vacaciones. Y esta clase de cosas. Ayer sábado quería grabar. Quería grabar esto. Quería grabar Survival 360. Pero me dolía la cabeza. Así un poco y por ratitos. Creo que era porque no había comido. Porque ya cuando comí me sentí un poco mejor, ok. Ah, ok. Ahí está. Creo que vamos a ir poniendo un riel por aquí. Y el otro por acá. Ahí va. Muy bien. Así que bueno, ayer ya no lo grabé. Ya no grabé Survival 360. Pero bueno, el día de hoy ya hay que grabar y subirlo. Porque esta serie ya va a llegar a su fin también. Nada más vamos a hacer este... ¿Cómo se le puede llamar? Vía de tren esta... No sé. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a terminar la aldea por allá. Que la tenemos aquí al fondo junto a esta otra aldea. Y obviamente pues vamos a ir al End. A matar al dragoncito. Y no sé si el Nether se haya reescrito con las actualizaciones que hubo. Y estén los Wither Skeletor para tener las cabecitas de Wither. Y poder pues matar Wither y pues matar también al Wither, ¿no? Como tal. Muy bien, vamos para acá. Como ven ya se va a hacer de noche. Así que vamos rápidamente para la casa. Y ahí vamos a tener que regresar otra vez para terminar esto. E ir a ver qué otras cosas pues se pueden ir haciendo. Como ven aquí están los aldeanos. Los cuales tenemos cuatro. Y se han reproducido porque han visto espacios en sus aldeas. Es decir, han detectado que hay muchas puertas. Para ellos una puerta es una casa. ¿Ok? Así que eso nos ha ayudado. Como ven ahí va el puente. Va a estar bien bonito porque va a estar decorado y toda la onda. Como les digo, así como al estilo puente Golden Gate de los Estados Unidos. ¿Ok? Así que bueno, vamos para allá rápidamente. Y esta clase de cosas ya va a anochecer. Así que más nos vale correr de verdad. Para que no aparezcan mobs que se coman a nuestros aldeanos. Yo sé que ahí están los golems. Pero bueno, X. De repente se ponen medio tontitos los golems. Aquí está nuestra primera casa. Que bueno, X. ¿No? Pues va a estar bastante emotiva. El día que nos despidamos de esta serie. Que como les he dicho. Este mapa se los voy a pasar. Por ahí cuando esté terminado. Porque mi intención es de que. Este mapa, bueno. Sea tanto de recuerdo para ustedes. Como mío. Ah, aquí me explotó un creeper. Yo vine a los cultivos nada más a verlos. Y aquí me explotó un creeper. Así que. Pues va a ser tanto el recuerdo para ustedes. Como para mí la emotividad de mi primera serie. De Minecraft terminada. Porque por lo general tengo esa mala costumbre. De que mis mundos de Minecraft. Explotan y mueren. Vamos a necesitar aquí. Hierro. El cual no tengo mucho. Oh my god. Vamos a ponerlo ahí. Luego vamos a tener que ir a minar. Voy a poner esto aquí. También esto ahí. ¿Qué más se necesita? Oro. Oro. A ver si con eso nos alcanza. Y no sé. ¿Qué otra cosa más? Pueda. A ver. Entras en lo que se quema eso. Vamos a ir a subir. A dormir. Y no vamos a subir por aquí. Porque esa. Bueno. Es una subida. Es cierto. Para llegar allá. Pero. No es la subida oficial. O la subida que yo pensaba. Como ven. Ahí hay. Ya hay esqueletos. Así que es hora de subir por aquí. Que es la subida. Príncipe. A nuestro cuarto. Decorado con lanas de colores. Ok. Un poco extraño. Y lleno de antorchas. O sea. Madre mía. La que me lié. Para hacer este. Este mundo. Muy bien. Vamos para acá. Y aquí está nuestro portalito. Vamos a ver si no hay. Porteitos zombies. De momento creo que no. Se ve bien. Ahí. Ahí. Esto no lo puedo quitar. Porque es la iluminación. Es la iluminación de esta antorcha. Así que no puedo quitar. Y poner estanterías. No se vería bien. Bueno. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a hacer. Rieles. Me llevé la mesa de crafteo. No puede ser. Ah. Pero creo que la tengo en el inventario. Aquí está. Aquí está. Vamos a ponerla por acá. Ahí está. Bien. Para hacer rieles. Necesitamos palitos. 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 Necesitamos. Por lo tanto. Madera. Ah. Bueno. Madera si tengo. Así que por eso no me preocupo. Mucho. Vamos a ver esto por aquí. Por aquí. Ahí está. Ponemos aquí. Muy bien. Necesitamos el palito. Vamos a ver que está el hierro. Bueno. De momento tenemos. Y tenemos oro. Creo que tenemos esta redstone. Si no mal recuerdo. Aquí tengo un bloque. Y hay un buen de redstone. Así que. Pues por eso tampoco me preocupo. Tanto. Tanto. Ahí está el gato hablando. Cuántos palitos. Vamos a estar de estos rieles. Bastantes. Yo creo que así está bien. De momento para empezar. Ahí. Necesitamos de estos. También. Por supuesto. Y. Pues. A ver. Yo creo que así. De momento detectores. Creo que no. Aunque tampoco estaría mal. Tampoco estaría mal. Esta es una placa de presión. Tampoco. Ok. Necesitamos una placa de presión. Esta sí podemos hacerla. Se hacen. Las placas de presión. Se hacen por aquí. ¿No? En redstone. Mecanismos. Y aquí está. ¿Qué necesito? Piedra. Ah. Pero piedra normal. Meh. Vamos a poner aquí tantito. No. Cuando. Vamos a poner unas. Ahí. Vamos a quemarlo. Y mientras. Vamos a acomodar nuestro inventario. Porque tenemos todo hecho aquí. Un desastre. Tengo hachas. Desde luego. Guijarro para terminar la construcción. Creo que ahora ya no vamos a necesitar. ¿Verdad? Riel de estos. No. Ahora ya no vamos a necesitar. Así que luego lo regresamos. Y fuera de cámaras. Voy a tener que ir a minar. Porque. Como ya habíamos dicho. Con anterioridad. Hace muchos. Muchos episodios. Pues ya habían quitado. El. 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 Glitch. Para. Clonar. Materiales. Vamos a poner esto por acá. Y. Tenemos cuatro. Muy bien. Vamos a. Entonces. Hacer. Platos de presión. Con dos. Yo creo. Para que nos den. Doce. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Podemos irnos. Vamos a regresar a los objetos. Que ya no. Vamos a ocupar. Como esta piedrita roja. Esto. Y. Y. Me parece. Que. Ya. Muy bien. Aquí ya tenemos. Aquí preparado. Un arco. Con poder. Dos. Lo encantamos. Aquí. En el yunque. Así que. Probablemente. Con esto. Vayamos a matar. Al pequeño. Y gran. Dragón. Más. Más tarde. Que por cierto. Ya tenemos. La ubicación. Del. Del portal. Del portal. Final. Del portal. Al fin. Ahí hay una carne. Podrida. Que queda de este lado. Así que bueno. Vamos rápidamente. Para acá. Aquí donde. Están torchas. Y bajamos. Llegamos a la fortaleza. Y después. Bueno. Tenemos que ir a buscar. El portal. Y tenemos que matar. Endermans. Endermans. También. Para tener. Este pues. Sus enderpearls. Y. Después de hacer ojos de ender. Que nos ayuden. A llegar. Allá. Al fin. Que bueno. Pues esto si va a ser un camino un poco complicado. Pero. Ok. Estamos en la fortaleza. Como ven. No recuerdo donde está. El portal. Como tal. Pero. Bueno. Pues ahí estamos en la fortaleza. Y es la parte más. Importante. Ok. Vamos. Para arriba. Perdón. Así de una manera. Muy muy rápida. En la típica escalera. En caracol. Que debía haberle puesto. Escaleras. Para no tener que estar saltando. Pero bueno. Me. Vamos entonces ahorita. A terminar lo de. El riel. Que el riel queda hacia allá. Así que vamos para allá. Vamos a comer una zanahoria. Ahorita que podamos. Y. Bueno. De hecho. Hemos sobrevivido a base de zanahorias. Básicamente. Hemos sobrevivido a base de zanahorias. Hemos consumido muy poca carne. Pero bueno. Aquí en la vida real. Si me. Si me. Me encanta la carne. Digo. A quien no. ¿Verdad? A quien. No. Y bueno. Cuéntenme. ¿Qué tal? Estas últimas veces. Ha sido. Una. Unas. Unas semanas llenas de fútbol internacional. Por ejemplo. Aquí en México. Ya hemos llegado a la fecha final del campeonato regular. Y ahora va la eliminación de Liguilla. Mi equipo al cual le voy. Cruz Azul. Quedó fuera. La verdad se lo merecía. O sea. No es. Por no ser aficionado. Pero. Pues mi equipo quedó fuera. Ahí está el puentecito ese. Y también en el ámbito internacional. ¿No? River Plate contra Boca Juniors. Eso ha sido genial. ¿Eh? El Barcelona también. Si no mal recuerdo. Está a tres puntos. De ganar la. La copa española. Ay madre. La copa española. Cuando. Cuando le quedan dos partidos. Es decir. Puede hacer seis puntos. O algo así. Creo que tienen cuatro puntos. El caso es de que. Es muy probable que la gane. Por encima del Real Madrid. Y bueno. Así con todos los equipos. Y bueno. Hablando de eso. Pues también es que me. Obsesionado demasiado. Con el FIFA. Aunque. Aunque. Para los que vieron el video. O bueno. El stream. Que resubí aquí. A YouTube. He estado jugando Smite. Para Xbox One. Y la verdad. Me ha viciado. Un poquito. Jugar Smite. Bastante. Yo diría. A comparación. Bueno. Del Smite. Para PC. El cual. Prometí jugarlo. Con. Mr. Joa 222. Un saludo. Lu. O Lucía. No sé. Como gustas que te diga. Y pues sí. Si estás viendo este video. Pues mira. Estamos. Buscando la manera. De contactarte. Para. Que podamos. Pues jugar. Por ahí. Algún día. Smite. En PC. Y aprender bien. Los dos. Porque. Tampoco es que haya jugado mucho. Me es más fácil a mí. En lo personal. Jugar Smite. Para Xbox One. Que Smite. Para PC. Pero bueno. X. X. Vamos rápidamente para acá. Estamos llegando. Muy bien. Vamos a comer. Ahí está. Y nos quedamos. En uno de estos reels normales. Voy a pasar este para acá. Este para acá. Subimos esto. Y ponemos esto por aquí. Así que bueno. Vamos a avanzar. Vamos a hacer esto rápido. Así. Aquí me faltaron algunos. Y avanzamos. Así que bueno. Sí, sí, sí. Me he viciado bastante con algunos juegos. Y es curioso porque. Por ejemplo. Tengo los juegos descargados gratis con Gold. Tanto para 360. Como para Xbox One. Y no los he jugado. Como por ejemplo. Assassin's Creed. No lo he jugado. Gears of War Jotman. Tampoco lo he jugado. Así que bueno. Es una tontería mía. ¿No? Tener juegos ahí. Que no los he jugado. Así que pues. No sé. No sé qué vaya a pasar conmigo. Conmigo. De momento. Pues vamos a estar jugando estos juegos. Por ahí me. Han dicho. Que suba más variedad. Desde luego. Desde luego. Pero. Pero no sé si tanto. Para hacer como una serie. O algo así. Así que bueno. Un saludo. Al pequeño hermano. De mi estimada compañera. Amiga y confidente. Allison. Que probablemente esté viendo este video. El cual pues sugirió eso. Y no. No uso bots. Porque preguntó si usaba bots. Miren. No me alcanzaron los rieles. Se preguntaba si uso bots. No. No uso bots. Eso. Eso es malo compañeros. Es malo. Mata el alma y la envenena. Don Ramón. 2015. Ok. Vamos para allá. Y no. Necesito muchos. Muchos más rieles. Pero es que tampoco ya tiene tanto hierro. Así que. Uy. Uy. Pues no sé. No sé qué vaya a pasar. Yo creo que por aquí. A ver. Sí. Pero aquí voy a poner el siguiente. Aquí. Aquí. Ahí. Me quedan solamente cuatro rieles. Dios mío. Ahí está. Bueno. Vamos a terminar acá el puentecito este. Vamos a terminarlo. Voy a llevarlos allá en donde. En donde pues. Lo llevo. Bien. No puedo avanzar en línea recta por un bloque. Dios mío. Como si estuviera borracho. En fin. Vamos para acá. Ya se va. Ya va a anochecer. De hecho deberíamos regresar a dormir. Porque dejé la cama allá. Así que este camino será inútil. Voy a lanzarme para acá. Voy a regresarme. Por lo menos por la cama. Por lo menos por la camita. Para pues poder. Dormir. Y que. Los aldeanos no mueran. Porque pues esa es mi intención. Salvarlos a todos. De hecho es por eso que hice la villa. ¿No? Porque está un poco vacía. Vamos a hacer también la puerta del sol. Aunque sí se va a complicar un poquito ahí con el riel. La puerta del sol. Mi idea es hacer una construcción. En la que desde aquí. Desde la villa. Se pueda ver como el sol atraviesa por. En medio de esa construcción que vaya a hacer. Así como. Ay miren que bonitito. Bonito. Le está dando una flor. Se desprecia la flor. Qué mal plan aldeano. Qué mal plan. Por ejemplo desde aquí. Una construcción que. En la que. En la cual. Pues así cuando vaya anocheciendo. Se vea como atraviesa. El pequeño sol. Ese horizonte. Vamos a dormir entonces. Para despertar ahorita. Y seguir con la construcción del pequeño puente. Ok. Llevamos más o menos. Unos. Diecisiete. Quince minutos. Ok. Muy bien. Se quitar la cama. Vamos para acá. A seguir con el pequeño puente. Y bueno. También estoy trabajando. En otras cositas. ¿Esto qué es? Ok. Ok. Estoy trabajando en otras cositas. En otros proyectos. Se saben como Infection. Así. Sí. Aunque no lo crean. Estoy trabajando en Infection. Porque necesita muchísima. Muchísima edición de video. Este. Este episodio número dos. Que no sé cuándo vaya a subir. Y esta clase de cosas. Así que bueno. Vamos para allá. También estoy trabajando. O estoy viendo la manera de. Hacer otro. Otra. Otro setup. Por acá. Donde yo estoy. Pues grabando. Obviamente ustedes no lo han visto. De hecho no han visto el cambio que hice. De. Del cuarto de mi hermana. Que es en donde yo grababa. Hacia acá. Y. Pues tampoco han visto. Ya después como lo volví a mover por acá. Pero pienso. Pues sí. Volverlo a mover. De nuevo. De nuevo pienso moverlo. Así que pues. Bueno. X. X. Vamos a. Vamos a ver que podemos mover. También estoy pensando en. En comprar una pantalla verde. Un chroma key. Algunas cuantas luces. O sea. Iluminación para los videos. Una webcam. Ya que ya se viene la. La E3. Mis estimados. Se viene. Se viene próximamente. La E3. 2015. Y esto. Eso sí va a ser. Super pro. Todo parece indicar. Digo. No prometo nada. Porque. Él tampoco me ha dicho así. Gran cosa. Pero todo parece indicar. Que Gersa. Que Gersita. Se Gersen de 99. Va a estar conmigo. Aquí en la. En esta E3. Próxima. A celebrar. En junio. Eh. Creo que es 16. Si no mal recuerdo. De junio. Así que. Pues bueno. Espero contar con su pequeña presencia. Pequeña. Pero. Pero. Desde luego. Muy útil. Así que bueno. Eh. Parece indicar. Que por aquí va el puente. Así que. Bueno. Vamos a ponerlo. A ver. Ahí. Y así. Ya. Como les dije. Detuve. 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 Mi puente aquí. Porque un árbol. Se atravesó. Eh. Que es esta. Es esta hoja de aquí. Creo que lo hice abajo. Creo que lo hice abajo. Así que voy a tener que subir el puente. Sí. Lo hice abajo. En fin. Ah. Este árbol se atravesó. Y no quería cortarlo. Sin su autorización. Y como yo sé que me autorizarán. Lo quitaré. Ahorita mismo. Vamos a. Quitar esto. De nuevo. A ver amigo. Vamos a quitar esto. Ahí. Y volvemos a subir. Y hacer el puente otra vez. Pero bueno. X al menos ya lo tenemos aquí. Y sabemos que tenemos que subir uno. Tenemos que subir un nivel. A ver. Vamos a ver. Si por aquí puedo subir. Ahí. Para ir poniendo el puente. Ahí está. Muy bien. Y vamos poniéndolo por ahí. 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 A ver. Amigo. Ahí está. Ahí. 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 No. Ok. Y ya casi llegamos al final de esa. Y me volvió a quedar abajo. Y me volvió a quedar abajo. No puede ser. Puede ser. Lo que es ser manco. Lo que es ser manco. En fin. Vamos a quitar esto para poder subir. Ahí está. Así que bueno. Pues no sé. Vamos para allá. Y así. Ya vamos a llegar entonces al final de esta. Bueno. Tanto de este episodio como de este puente. El cual probablemente pues termine concluyéndolo fuera de cámaras. Y también empiezo a hacer una especie como de estación y cosas así. ¿No? Para. Pues que se vea mucho más bonito. Más llamativo. Y esta clase de cositas. ¿Ok? Simplemente vamos a ir poniendo esto. Por ahí. A ver si no se atraviesa ningún otro árbol. Enfrente. Y así. También voy a minar fuera de cámaras. Para conseguir hierro. Que bueno. De eso no hay mucho problema. Porque pues el hierro es fácil de encontrar. Básicamente en cualquier capa. Y contando que tenemos nuestra super mina. Que creo que no la han visto. Creo que no la han visto por dentro. No hay mucho más bonito. Pues bueno. Da igual. Vamos a seguir avanzando. Y bueno. Simplemente les recuerdo. Que pueden dejar su like. Comentar. Y más tarde. De hoy mismo. De hoy día domingo. Vamos a hacer un live stream. En Halo The Master Chief Collection. Más tardecito. Estén pendientes a mis redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter. En las dos. Les notifico. Ya vamos a llegar al final. Y desde aquí se puede ver Farlands. Ok. Aquí en Xbox no hay Farlands. Pero. Pero bueno. X. Estamos llegando al final. Está pasando un helicóptero. No sé si lo escucharon. X. Ahí hay un perrito. Un perro. Vamos para acá. Y. Y avancemos. Entonces estén pendientes a las redes sociales. Facebook. Twitter. Y. Encontramos otro rato. Para saber a qué hora. Vamos a hacer la transmisión. De Halo The Master Chief Collection. Y así. ¿No? Y así. Pero. Pues. Yo creo que por aquí ya vamos a ir bajando el puente. Sí. Aquí vamos a ir ya bajando el puentecito. Vamos a comer. Ok. Vamos a bajar por aquí. A ver. Esto era un bloque más hacia acá. Como siempre me equivoco en los cálculos. Por eso no soy bueno en Skywars. En Skywars. Vamos a enter esto. Ahí. Y ponemos esto ahí. Esto aquí. Esto aquí. Y finalmente aquí llegamos al piso. Y bueno. Se puede decir que tenemos terminado el puente. Nada más haría falta. Desde luego. Pues. Poner aquí la. Para los rieles. Hacer una especie de terminal. Se puede llamar así. No sé por dónde. Probablemente por aquí. Miren. Aquí cae un poco de espacio. Y llegamos a esta especie de playa. Hace un clima medio exótico. Medio raro. Pero bueno. Existe. Existe. A por lo menos en Minecraft. Existe. Y bueno. Vamos a bajarlo entonces. Vamos a poner esto aquí. Nada más. Por mera decoración. Esto no. Ok. A bajar por aquí. Y no sé si esto puede dar vuelta. Si esto se va a dar vuelta aquí. Bajamos. Caída por daño. Desde luego. Como siempre. Y vamos poniendo esto por aquí. Sí. Y aquí voy a hacer entonces. Esta especie de terminal. Algún día. Ok. Pero bueno. Gente. Vamos para YouTube. Se puede decir que esto ha sido. Básicamente. Todo por el episodio del día de hoy. No olviden. Que más tarde. Yo ya te repetí como 10 veces. Pero bueno. Que más tarde. Hoy mismo. Día domingo. Voy a hacer live stream. The Halo. The Master Chief Collection. Por la gente en Xbox One. Y quiere jugar conmigo. Halo. The Master Chief Collection. ¡Ah! Les digo. O sea. Les digo. Soy manco. Soy manco. En línea recta. Pero bueno. Gente de vapor de YouTube. Esto es básicamente. Todo. Espero les haya gustado. Sean entretenido. Y estén pendientes. Por el live stream. Del día de hoy. Eso ha sido todo. Like favoritos. Comenten. Y nos vemos en el próximo video. Seis. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!